¿Cómo se presenta el libro de reciente aparición? Venimos a presentar un libro de reciente aparición cuyo título es El Derecho y el Estado, Procesos Políticos y Constituyentes en Nuestra América. Este libro es producto del trabajo común, colectivo, del grupo de trabajo de CLACSO Críticas Jurídicas Latinoamericanas. Es su primera publicación. Este libro indaga sobre el Estado, el derecho al poder y las relaciones sociales de producción tomando como base los procesos recientes de cambio en Nuestra América. El análisis que se hace es desde las categorías del pensamiento crítico y desde esa categoría se analiza entonces los procesos políticos, sociales y económicos de aquellos, digamos, procesos de cambio que han apelado al socialismo del siglo XXI, al movimiento, al socialismo, a una revolución ciudadana. Está ya online en la Biblioteca Virtual de CLACSO y también va a estar en disponibilidad para su edición impresa a pedido. Así que nos parece que es una publicación muy importante. Los que contribuyeron, o sea, los miembros del grupo de trabajo Críticas Jurídicas Latinoamericanas, pertenecen a distintos países de Nuestra América, Puerto Rico, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, creo que no me olvido de ninguno, pero es un panorama muy amplio sobre el tema que está en tratamiento. ¡Gracias!